La denuncia publicada por la revista Semana de presuntas coimas vinculadas al proyecto Metro de Bogotá y también de financiación al parecer ilegal de campañas políticas tiene que ser investigada por la justicia de inmediato. Bogotá y el país necesitan una respuesta clara de la justicia para saber si esto tiene sustento y quiénes son los responsables, sea quien sea, si es la alcaldesa, si es Angélica Lozano la senadora, si son otros congresistas, funcionarios del distrito o cualquier otro funcionario del estado. Eso es clave, pero además es fundamental proteger el proyecto Metro, que ese proyecto llegue a buen puerto, que se haga para Bogotá, está en proceso de construcción, tenemos que blindarlo, si se requieren sanciones que se sancione a quien sea, pero que la obra se proteja y se saque adelante.